¡Wow! ¡Qué historia tan grandiosa la que acabamos de ver sobre las iguanas! ¡Oh! Y como ya saben, sobre las iguanas quiero que miren la imagen acá de Irene la iguana y me cuenten ¿Qué? ¿Qué hace la iguana? ¿Qué le gusta comer? ¿Dónde vive? Me lo van a responder, pilas que esa es una tarea. ¿Qué? ¡Ay, perdón, Irene! ¡Que le miremos el cuerpo! ¡Que a ella le encanta mirar! ¡Que le miren el cuerpo lo hermoso! ¡Ay! ¿Qué tiene qué? ¡Cola larga! ¡Oh! ¿Qué más? ¡Ojos grandes para verte mejor! ¡Ay! ¿Qué? ¡Que tiene sus patas! ¿Qué? ¡Ay! ¡Que las patas son no muy largas, pero que son muy ágiles y le permiten caminar muy rápido! ¡Wow! ¡Gracias! Entonces me dicen, por favor, muéstrales el título a mis tesoros. Irene, Irene, la iguana ingeniosa. Entonces acá Irene empieza con... ¡I! ¡Oh! ¡Wow! Irene con I mayúscula. ¡Wow! Recuerden que entonces todos los títulos deben iniciar con letra mayúscula, ¿sí? De izquierda a derecha. Luego nuevamente bajamos y de izquierda a derecha continúa la lectura. ¡Oh! ¡Wow! Es muy chévere todo. Y hay unas palabras nuevas que vamos a buscar en el diccionario. Espérenme, voy a ir por el diccionario. ¡Bueno! ¡Ay! Hay tres palabras nuevas y yo no las conocía y me tocó ir al diccionario. Recuerden que nuestro amigo el diccionario siempre debe estar con nosotros. Debe ser el amigo más importante de todas las familias del mundo para tenerlo en la casa, para investigar las palabras desconocidas. El diccionario es un amigo maravilloso. Por favor, consígalo un y si no, pues también hay en internet diccionarios que pueden buscar las palabras. ¡Ay! ¡Qué chévere! Entonces, una palabra nueva, Irene. ¡Ay! ¡Gracias! Pero Irene es el nombre de una persona. ¡Ay! ¡Ay! Pero otra palabra que a mí me pareció fantástica, porque es nueva, que no la conocía, ¡ingeniosa! Y miren, aquí está, ingeniosa, capaz de inventar rápidamente muchas cosas. ¡Ustedes son ingeniosos! ¡Sí! Les voy a poner una tarea ahorita. Esperen a ver, ¿qué se van a inventar? ¡Ay! ¡Inventar! ¡Una palabra nueva! ¿Qué es inventar? ¡Ay! ¡Crear cosas nuevas! Dice el diccionario. ¿Ustedes saben crear cosas nuevas? ¡Ay! ¡Les voy a poner una tarea! ¡Qué chévere! Y la última palabra nueva, ideas. Son pensamientos que llegan a nuestra mente, así rapidísimo, y cosas muy, muy maravillosas. ¿Qué fue todo eso entonces? Yo les pregunto, yo les pregunto, ¿esta imagen de Irene la iguana los ayudó a entender el texto? ¿Nuestro cuento maravilloso? Sí, y a mí también, porque yo la vi con ese gorro, mirando todo, entonces yo dije, ay, ella debe ser muy inteligente. Y con este puente, eso fue que ella lo hizo cierto, ella lo construyó. ¡Guau! Oye, Irene, pero es que tú eres maravillosa. ¡Qué chévere! ¿A ustedes sí les parece que este título, Irene, la iguana ingeniosa, sí queda acorde con este dibujo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Ay, pues claro, gracias! ¿Por qué? Aquí ella se ve que construyó un puente, y todos los otros animales la están observando y dicen, ¡guau, qué inteligente! ¡Oh, qué chévere! Bueno, ¿a ustedes sí les parece que Irene es una iguana ingeniosa? ¿O qué hace Irene es la iguana ingeniosa? ¡Ay, sí! Muy bien, gracias. Le cuentan a los papás también lo que me acabaron de decir. ¿Tú has tenido buenas ideas para resolver los problemas? ¡Oh, guau, esa pregunta! A mí me ha tocado tener ideas maravillosas cuando tengo problemas. Por ejemplo, cuando se me viene una idea así a la mente para enseñarle a mis niños, entonces yo tengo que ir, prender el computador, leer, para investigar y aprender y poderlos enseñar a ustedes. ¡Ay, sí, es que ella también es ingeniosa! Bueno, ¿por qué es importante ser ingenioso? ¡Claro, muy bien! Para resolver problemas, para ser los mejores, para poder ayudar. ¡Ay, gracias! ¡Divinos! Entonces la tarea es, ¿cuál? ¿Qué se imaginan? ¡Gracias! Y ustedes van a ser mis iguanas ingeniosas. ¡Uy, qué chaval! ¡Bien! ¡Gracias!